¡Hola, hola chicas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Fonny para las que no me conozcan. Y el día de hoy, chicas, vamos a estar realizando el segundo maquillaje de Halloween. Si no viste el primer maquillaje, te lo dejo por aquí y te pongo también una fotito para que la veas. El primer maquillaje fue de la Monster High Draculaura. La verdad, a mí me encantó cómo quedó. Y pues si tú te quieres vestir de Monster High, te recomiendo que vayas a ver el video. Y en esta ocasión, nuestro segundo maquillaje de Halloween va a ser este maquillaje de esta payasita, que está súper, súper bonito, la verdad. Y si quieres ver cómo lo estuve realizando, pues vamos a comenzar con el video. Vamos a estar comenzando como siempre por los ojos y voy a estar aplicando este corrector en tono blanco, que es de Beauty Creation, chicas. Y vamos a estar utilizando dos tonos de sombra, chicas. En un ojo vamos a poner rojo y en el otro vamos a poner azul. Tú te lo puedes acomodar como tú quieras o inclusive puedes cambiar los colores a los de tu preferencia, ¿ok? La idea en este maquillaje, chicas, es realizar un círculo, la mitad aquí en esta parte del párpado y la otra mitad por debajo. Entonces, ahorita estaríamos haciendo como un medio círculo, más o menos así. Pasadito hacia acá y pasadito hacia acá, ¿ok? También vamos a aplicar el rojo en todo el párpado, chicas. Y vamos a hacer lo mismo en este lado, pero pues claramente con otro color de sombra o igual puedes poner el mismo color, no importa. Listo, chicas, ya que tenemos los ojitos así, pues ahora sí vamos a continuar con el rostro para poder terminar los ojos por debajo. El rostro, chicas, es de color blanco. Yo voy a estar utilizando este mismo corrector blanco para toda la cara, pero puedes utilizar, pues de este maquillaje que es especial para Halloween, en tono blanco. Voy a estar sellando porque todavía no la sello y para que no se vea, pues para que se vea totalmente blanca hay que sellarla y la voy a estar sellando con estos polvos translúcidos de Chic Glam. Vamos a sellar todo el rostro, chicas, menos esta parte de la ojera. Esta parte hay que dejarla así para que la sombra nos pigmente fuerte. Ahora sí vamos a continuar con la parte de abajo y simplemente es completar el círculo con el mismo tono de sombra. Recuerden que no tiene que ser perfecto porque es Halloween. Vean, ya tengo los ojos. Esto de aquí que se ve así como degradadito, ese es el chiste, que se vea como tipo, como que pues ya traemos el maquillaje un ratito, ¿no? Como que ya se está corriendo, ya se está... Pues ustedes saben, como esas vibras de Halloween. Ahora lo que sigue, chicas, es maquillarme las cejas. Me las voy a estar maquillando con sombra. Una sombra oscurita, casi casi negra, para que la ceja se vea bien marcada, así como, pues bien marcada, como bien grotesca, ¿no? Vean la diferencia. Tiene que ser así una cejota para que te veas así como creepy. Ahora, chicas, sigue el delineado de los ojos y de la nariz, que yo lo voy a estar haciendo con el delineador de prosa, chicas. Es mi favorito. Vamos a rellenar toda esta parte, chicas, de delineador negro. Ahora, chicas, vamos a estar poniendo luz aquí, con un delineador blanco, corrector blanco, lo que se te haga más fácil, lo que tengas, simplemente que sea blanco, ¿ok? Vamos a pasar a delinearnos los ojos. Lo más derechito que puedas, a mí me tiembla un montón la mano, pero de esta línea que acabo de hacer, hacia abajo, porque en esta parte de arriba pegado al ojo, vamos a aplicar sombra de color negro, ¿ok? Y rellenamos toda esta parte de aquí, hasta aquí donde se nos hace el doblez, porque en esta parte vamos a poner sombra también. Vamos a estar aplicando sombra negra en todo el párpado, móvil, y en esta parte de abajo del ojo, ¿ok? Lo difuminamos un poquito aquí en los bordecitos. En la línea de agua nos vamos a poner delineador en color negro. Lo vamos a rellenar, chicas, de igual manera dejando libre la zona aquí pegada a las pestañas y dejando libre el párpado móvil, ¿ok? Como pueden ver, ya apliqué la sombrita negra, pero como son tonos diferentes, en esta se ve como tipo cafecita, la sombrita negra ya casi se ve negra. Voy a pasar a aplicarme pestañas justizas, las más grandes que encuentres es espunte, para que se te noten un montón. Ahora vamos a hacer un medio círculo con la tapita. Este que es un pegamento de pestañas, si lo pongo aquí, pueden ver que es más pequeño, queda un espacio y lo rellenamos, chicas. Y ahora simplemente vamos a delinear los labios de color negro también. Ahora voy a estar reponiendo este labial, chicas. Como ven, es como un rojo quemado. Es el más parecido que tengo a este. Lo vamos a degradar, como hacer un hombre entre el negro y el linda. Y eso sería todo para el maquillaje, chicas. Ahora me voy a estar poniendo el outfit y me voy a estar poniendo esta peluquita azul. Y ahorita regreso con ustedes, chicas. Y pues bueno, chicas, así es como me quedó el maquillaje con la peluca de Mujers. También pueden hacerle unos toques finales, como por ejemplo ponerse algo negro en los dientes, como que es por la tierra. También puedes ponerte sangre, alguna cicatriz. Ya eso es a tu gusto. Y los colores también, claro. Pues bueno, chicas, esto es todo por este maquillaje. De verdad, espero que les haya gustado. La verdad, a mí me encantó, chicas. Me fascinó. Quedó súper padre. Superó mis expectativas por mucho. Espero que les haya encantado mucho, chicas. Por favor, no olviden regalarme un like. Me ayudarían muchísimo. Y obviamente, déjame en los comentarios qué te pareció este maquillaje, si tú lo harías para este Halloween. No olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y también de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También ve a seguirme en mi página de Facebook. Te la dejo por aquí. Y sin nada más que decirle, chicas, más que darles las gracias por todo el apoyo que le dan a mi canal. De verdad, muchísimas gracias, chicas. Y pues nos vemos hasta el próximo maquillaje de Halloween. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!